En realidad no nos ha podido sorprender el discurso del señor Tamames porque ya lo conocíamos desde la semana pasada. Lo que nos ha sorprendido es lo poco que ha dedicado el presidente de gobierno a defenderse de los planteamientos de la persona a la que Vox plantea como alternativa de gobierno en este país. Dicho sea de paso, la puesta en escena a mí me ha parecido que dentro de un parlamento era bastante mejorable. Y a nosotros no nos sorprende porque lo que estamos viviendo con Vox en la Asamblea de Madrid es precisamente lo que hemos visto hoy en el Congreso. Continuamente Vox se está alineando y dando alas a la izquierda para frenar las iniciativas del gobierno de Isabel y Azayuso. No quisieron aprobar los presupuestos regionales y de hecho en 2023 no tenemos presupuestos porque Vox decidió alinearse con toda la izquierda, más Madrid, Partido Socialista y Unidas Podemos para que los presupuestos del Partido Popular no prosperaran. Pero ahora diríamos lo contrario, la moción censura. No, no, en realidad lo único que está haciendo Vox es dar alas a toda la izquierda. El enemigo de Vox nunca puede ser el PP, el enemigo de Vox tiene que ser la izquierda en este país. Lo mismo dirá Vox o el PP. Y mientras sigan planteando que el partido mayoritario de la oposición es el Partido Popular y por tanto somos hoy día, y según también las encuestas, la alternativa real en España. Pero insisto, estamos viviendo exactamente lo mismo en la Asamblea de Madrid y los ciudadanos cuando van a las urnas votan, opinan y el pasado 4 de mayo votaron claramente por Isabel y Azayuso y por un proyecto del Partido Popular sin depender de otros partidos políticos.